Muy buenas querida comunidad, soy Mahonri y yo espero que estén muy bien. Gente, se viene la guía a nivel 70. ¿Qué hacer una vez que somos nivel 70 en esta primera semana en Dragonfly? Gente, recomendaciones muy muy top para que ustedes puedan estar al día en todas las actividades antes de que salga la próxima semana. Tenemos que conseguir todos los talentos de montar a nuestro dragón. Para ello vamos a conseguir todos los glifos y obviamente les voy a enseñar aquí donde se consiguen. También vamos a trabajar en nuestras profesiones. Vamos a empezar a probar el sistema de carrera de dragones por metalogros. Vamos a subir renombre, muy importante y esto voy a ahondar más adelante. Y obviamente las mazmorras míticas, gente. Toda esta semana debemos hacer mazmorras míticas. Completar las dos misiones semanales que salen esta semana. Que les digo de qué tratan. Y quédense en el video hasta el final para poder enterarse de toda esta información. Bueno gente, ya estamos a nivel 70. Estamos en la capital de Valdraken. Es una capital realmente muy muy bella. Una de las mejores capitales que yo recuerdo. Y justamente aquí en el medio vamos a tomar una misión que se llama Muestra tu Temple. Esta misión es de PVP y es una misión semanal que nos va a pedir hacer distintas actividades de PVP dentro del juego. Ya saben, Muestra tu Temple. Acabando estas distintas misiones de PVP que vamos a hacer dentro del juego. Nos van a dar reputación y renombre. Algo muy genial porque las recompensas de reputación de las cuatro facciones de Dragonfly pues nos van a dar muchas muchas recompensas cosméticas. Y pues personalizaciones y etcétera, etcétera. Esta es la primera misión semanal. La segunda misión es Ayuda al Acuerdo. Y también se toma aquí en el medio de Valdraken. Esta misión Ayuda al Acuerdo. Con esta misión ustedes van a poder hacer gente subir también reputación y también renombre con estos cuatro pactos. Y justamente es hacer varias actividades dentro del mundo para poder recibir esta jugosa recompensa. Estas son dos de las misiones principales que se hacen esta semana. Y también tenemos que hacer sí o sí mazmorras míticas para ganar ítem level 371. Así es, gente. El ítem level va a ser muy importante si quieren, si apuntan ustedes a raidiar. Y pues les recomiendo que hagan las misiones míticas, perdón, las mazmorras míticas para que puedan ganar ítem level. Así van a estar listos para que los inviten a la bóveda de las encarnaciones una vez se abra el 13 de diciembre. ¿Qué otra recomendación, gente? Les dije que les iba a enseñar todos los glifos de dónde se consiguen. Sé que hay un addon, pero en realidad cuando me instalo este addon, para buscar los tesoros no me da algunas ubicaciones exactas. Entonces prefiero pasarles todas las rutas mediante TomTom. Tienen que tener el addon instalado TomTom. Yo les voy a pasar las rutas, el camino. Aquí la dejo en el primer comentario, gente. Y van a ir a todos los glifos, van a llegar súper fácil y van a llegar con el TomTom. Así que ya está hecho. ¿Para qué es esto? Justamente para que podamos tener todos los talentos del Dragon Reading, que es el jinete de dragones. Una vez teniendo todos esos talentos me olvido y pues voy a ir volando de lado a lado muchísimo, muchísimo más rápido, gente. Tenemos las carreras de dragón que nos van a dar metalogros y ciertos aspectos ocultos para nuestro dragón. Así que recomiendo hacerlas, pero esto en un menor nivel. Tenemos que trabajar en nuestras profesiones. Muy importante esta semana trabajar en las profesiones para poder ganar algo de oro de cara a los próximos meses. Si quiero canjear oro por tiempo de juego. Y pues es muy obvio, pero subir renombre va a ser muy importante en esta expansión. Y mientras más rápido lo haga a través de misiones de mundo, pues se supone que vamos a estar mucho más adelante para la actualización de nuevo contenido. Todas estas recomendaciones se supone, gente, que ustedes ya han llegado a nivel 70, número 1, número 2. Han hecho las misiones de las cuatro zonas que están aquí. Porque si no han hecho las misiones de las cuatro zonas para sacar el maestro cultural, pues están un paso atrás. Recomiendo primero hacer todas las misiones de las cuatro zonas para que puedan sacar al maestro cultural. Que sabemos que va a ser requisito más adelante para volar en las Islas Dragón. No solamente con el sistema de Dragon Raiden, sino con nuestras monturas normales. Pero creo que nos van a dar una actualización mucho más fuerte para el Dragon Raiden. Porque si no se estaría contraponiendo. Bueno, alguna vez hayan llegado a nivel 68, se van a abrir ya las misiones de mundo para ganar renombre y para ganar reputación. También las misiones que no están pegadas a la línea de misiones principales. Recomiendo mucho, mucho hacerlas. Porque estas misiones, gente, nos van a dar bastante reputación. Así que, obviamente, ya hemos aprendido a montar a nuestro dragón. Y estas van a ser las recomendaciones a nivel 70. Toda esta semana, que me va a tomar más tiempo, y se los pongo en un top. Lo más fácil que hacer va a ser conseguir todos los glifos. Subir todo el sistema de la Draco de Quitación. O sea, desbloquearlo todo con los 48 grifos. Tendríamos que haberlo desbloqueado. Ya después empezaré a trabajar en las profesiones para ganar oro de recolección. O en las profesiones para crear cosas, para craftear cosas. También, ya al último, voy a empezar a hacer las mazmorras míticas. Que es lo que me va a quitar muchísimo más tiempo, gente. Y con esto voy a estar listo, muy listo para afrontar la próxima semana de Dragonfly. Y si quieren subir un personaje alternativo o ponerse a farmear, recomiendo primero hacer todas estas cosas para estar libres estos días o la próxima semana, gente. Así que, nada más, estas son las recomendaciones del canal. Muy, muy, muy importantes, gente. Los veo dentro del juego. Recuerden que tienen mi Battle Tag y un link para que ustedes puedan ser reclutados por mí si quieren jugar en Dragonfly. Y sin más, que estén bien. La verdadera pregunta es... ¿Por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la Alianza! ¡Por la Orda! ¡Por Acerod! Cualquiera que sea tu batalla, nunca lucharás. Solo. Acerod! No otra습니다. CC por Antarctica Films Argentina